Ya la guacamaya se volvió sopilote. Es verdad. ¿Qué se hace también? Porque se ha vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales. Se habla de que tienen nexos con el crimen. La Serena, ¿qué hacía con este tipo de información? Yo no sé si nos pudiera dar un comentario. Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Te acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general. ¿Cómo lo anunció? A lo mejor hasta lo tienes por ahí. Loret de Mola. Casi era el derrumbe de nuestro gobierno. Y fue como el parto de los montes. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué descaro! Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no funcionó. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Cuando haya algo así, que se apuren a buscar. Ya les dije, no va a ser fácil. A mí me han investigado desde 1977. Pues no van a encontrar nada. Lo he dicho, no es para presumir, pero no me importa el dinero. Y además, repetir, no todo el que tiene es malvado. Nosotros estamos en contra de la riqueza, mala vida, en contra de la corrupción, que como dije al principio, era el principal problema de México. Tan es así, que ahora que no se permite la corrupción arriba, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, tenemos presupuesto para apoyar a la gente, a los más pobres, como nunca. Lo otro, ofrezco disculpa, es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores. Porque no todos ellos piensan, sino traman. Son malos de Malolandia. Ya la guacamaya se volvió sopilote. Y usted es un cínico.